¡Sí! ¡Empieza la acción! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mi torreta está lista! Sector Delta asegurado. Los enemigos están atacando uno de nuestros objetivos. La mayoría de los sectores ya están en nuestro poder. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Necesito recargar! ¡Correta desplegada! ¡Grené! 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 ¡Nos enemigos controlan el sector alfa! ¡Si no les detenemos, tomarán todos los sectores! ¡Suscríbete al canal! ¡Grené! 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 Bien, la torreta automática está lista. Un momento, recargo! Un momento, recargo! Un momento, recargo! Un momento, recargo! Don't approach my position! I need a medic! Un momento, recargo! Un momento, recargo! Nuestros aliados atacan Charlie-1. Un momento, recargo! Un momento, recargo! Un momento, recargo! Un momento, recargo! Un momento, rec arabas! Descargates el via womenzal! Un momento, recargo! Un momento, recargo! Deja la takez! Un momento, recargo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los rusos tienen el control de la mayoría de los sectores. ¡Suscríbete! ¡Toma! ¡Munición! Los rusos tienen el sector Charlie. ¡Mi torreta está preparada! Hay enemigos atacando Bravo 1. Nuestras fuerzas controlan la mayoría de los sectores. Sus fuerzas están a la mitad, pero siguen siendo peligrosos. Los rusos tienen la mitad de la mitad de la mayoría de los sectores. ¡Suscríbete! 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 Tenemos que empezar a asegurar sectores. Los enemigos controlan la mayoría. Tenemos asegurado el control de ECO-2. Viene en el sector Delta. ¡Vamos! Hemos tomado un objetivo. Hay un ataque ruso en marcha en uno de nuestros objetivos Hemos perdido el control de Bravo 1 Si no les detenemos, tomarán todos los sectores Han tomado el sector Bravo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No nos queda mucho más con lo que luchar! ¡Necesitamos un último esfuerzo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado, un enemigo! ¡El enemigo está aquí! ¡Cubridme! ¡Voy a recargar! ¡De acuerdo! ¡Suscríbete al canal! ¡Voy a recargar! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Ponición lista! Hemos perdido esta batalla. Los rusos lo han hecho mejor. 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 ¡Ahora empieza lo bueno! ¡No! Los rusos lo han hecho mejor. 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 Gracias. 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 Gracias.